Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos un día más aquí en Comebien, dispuestos a hacer recetas como siempre sanas, saludables y que son recetas ovolacto vegetarianas. Os doy la más cordial bienvenida y además os quiero felicitar porque me consta que nos seguís y que hacéis nuestras recetas y que incluso hasta las mejoráis. Eso es lo que quiere este programa, provocar vuestra ilusión y vuestra imaginación para que desarrolléis una cocina sana en vuestro hogar. Hoy vamos a hacer dos recetas, vamos a hacer dos cremas, una crema de pepino fría y una crema de remolacha. Así que os voy a presentar los ingredientes, tengo aquí cebollino, eneldo, menta, que van a ser nuestras hierbas aromáticas, pepino, patata, caldo de verduras, la remolacha, aceite, leche evaporada y yogur. Primero que todo vamos a hacer la crema de pepino, pero para aligerar nuestra receta voy a poner las patatas a hervir que son para nuestra crema de remolacha. Ya tengo las patatas lavadas así que las voy a poner a hervir. Las tendremos hirviendo unos 15 minutos, lo probaremos con un tenedor a ver si están blanditas y cuando estén pues las sacaremos y las dejaremos enfriar. Como os he dicho voy a empezar primero por el pepino. Vamos a cortar el pepino. Hay muchas personas que el pepino dice que les repite bastante. El secreto de que para que no os repita cuando lo tomamos en ensalada pues es que lo mastiquemos muy bien. Hoy como va a ser trituradito no tenéis excusa, el pepino nos va a repetir. El pepino lo cultivaron la primera vez en el sur de Asia y desde allí se extendió pues a todo el mundo, que sería de nuestras ensaladas y de nuestros gazpachos sin el pepino, ¿verdad? También un truco que hay que dicen que es para que no amargue el pepino pues es frotarlo los dos extremos. El pepino es muy 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 ligero, es de las hortalizas más ligeras que disponemos. Es muy hidratante, limpia muchísimo y depura muchísimo el organismo, no tiene grasas, tiene algunas vitaminas y algunos minerales. Bien, ya los tenemos pelados, los voy a trocear. Es una receta muy muy sencilla. Rápida, cómoda y está buena también. Claro, también nos tiene que gustar el pepino. El pepino es agua, 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 agua. Bien, ya está. Voy a utilizar el yogur, lo voy a poner todo, un poquito, un poquito de pimienta, un poquito de sal y un poquito de aceite. Aceite puro de oliva que riega nuestras ensaladas y da un sabor buenísimo. Y ahora voy a coger la trituradora, vamos a poner poquita potencia para que no nos salpique y poco a poco iremos añadiendole más. Ya la tenemos triturada, la voy a pasar en este bol y vosotros lo que tenéis que hacer es, pues, para que llegue fresca a la mesa, ponerla enseguida a la nevera. No es una textura fina, 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 pero sí tiene un sabor fresco, saludable y es un buen entrante para un primer plato. Es algo distinto, pues, por ejemplo, es una alternativa distinta al gazpacho, ¿no? Esto es una crema de pepino. Vamos a ponerle un poquito de eneldo, que le va muy bien y la reservaremos para llevarla a la mesa. El eneldo huele súper bien. Es una de las hierbas aromáticas que también huele muy bien. Lo ponemos aquí, así le da un poquito de color a nuestra receta, pero también sabor. La voy a llevar a la mesa. Y vamos a seguir con la otra receta. Ya tengo las patatas cocidas. Recordáis que las habíamos puesto a hervir mientras hacíamos la crema de pepino fría. Pues ahora ya vamos a empezar con la crema de remolacha. El ingrediente, pues, ya lo tengo preparado. Solo me falta trocearlo. Y le añadiremos la remolacha junto con todo lo demás y lo iremos triturando. Esto, si las patatas lo hacéis con tiempo, yo aún las tengo un poco calentitas, vosotros las servís con tiempo, pues, siempre aligerarán un poquito más el tiempo de la receta. Estas remolachas ya las tengo cocidas. Las podéis encontrar en el mercado también crudas, pero estas ya están cocidas. Voy a ir pelando la remolacha. Tiene una piel muy finita, pero la quitamos para que la crema nos salga más fina. Hasta ahora todas las recetas que hemos hecho siempre he hecho mucho hincapié, si os acordáis, en recetas bajas en grasa y también en la proteína vegetal, ¿no? En añadir proteína vegetal. En esta receta quiero destacar el alto contenido que tiene en hierro. Es uno de los alimentos muy importantes para la sangre. El hierro lo podemos sacar, pues, obtener de las hortalizas, de las frutas, de los cereales, de las legumbres, también de los huevos y, cómo no, pues, de la carne y el pescado. Pero en este caso nosotros vamos a potenciar, pues, lo natural, lo vegetal, ¿eh? Para que nuestro intestino asimile bien y absorba bien el hierro, tenemos que acompañarlo de la vitamina C. Y vamos a ir echando un poquito, como os he dicho, de leche evaporada. No la voy a echar toda. Me reservo una poquita aquí. Y ahora un caldito de verduras. También no lo voy a echar todo. Y sobre la marcha veré si me hace falta un poquito más. Un poquito de aceite. Un poquito de sal. Un poquito también de pimienta, no mucha. Y ahora voy a triturar. Lo voy a poner a una velocidad suave y luego ya iré subiendo. Bien, ya tenemos la crema triturada. Habéis visto qué color tan bonito que ha quedado. Ha quedado un color muy llamativo, muy bonito. Y ahora la voy a pasar aquí. Esta crema la podéis tomar fría o la podéis tomar caliente. ¿Sabéis? Cuando tomamos remolacha, al cabo de un rato, si vamos al baño, orinamos y eso, el color sale así, rojito. Eso nos quiere decir, nos quiere llamar la atención de que no estamos absorbiendo bien el hierro de los alimentos. Entonces no es que pase algo, no pasa nada. Solo es una llamada de atención. Una manera de poder asimilar bien el hierro es la combinación con la vitamina C. El hierro necesita de la vitamina C para que nuestro intestino lo asimile. Ya lo hemos pasado aquí. Habéis visto que he preparado dos tacitas con la crema de pepino y la otra con la crema de remolacha. Quiero deciros que estas cremas de entrada a todo el mundo no gustan. Entonces lo que podéis hacer es preparar un chupito de esto. Lo presentáis en la mesa. Queda muy llamativo, muy bonito y es una manera de entrar esta clase de cremas. Habrá que sí, que les gustará y que les encantará y que repetirán. Pero de entrada a todo el mundo, aunque es muy vistoso, a todo el mundo la remolacha no gusta. Voy a ponerle un poquito de cebollino. A la de pepino habíamos puesto eneldo y a esta le voy a poner un poquito de cebollino. Lo cortamos pequeñito, pequeñito. La familia de las cebollas, huele a cebolla un montón. El combinado del verde con el rojo este queda muy bonito. Y además también muy sabroso, muy aromático. Y voy a preparar el chupito como os he dicho. Vamos a hacer un poquito de remolacha. Y otro poquito de crema de pepino. Y esta la vamos a adornar con menta. Y nada, ya lo podemos llevar a la mesa. ¡Uy! Esto huele súper bien. Súper bien, súper bien. Voy a llevar esto a la mesa. Nuestro chupito. ¡Qué colorido, ¿verdad? Espero que disfrutéis con estas recetas y que os gusten. Ya sabéis que ahora es el momento de despedirme, que siempre lo hago con alguna frase. Y hoy quiero mandar mi mensaje a aquellas personas que están pasando por momentos bajos, por tribulaciones. Pues es una frase del salmista David, que él también pasó por esos momentos y dijo, ¿Y ahora, pues, qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y pensó y recapacitó y dijo, pues mi confianza la pongo en ti, en Jesucristo. Ya sabéis, los que sois creyentes ya lo conocéis. Los que no lo sois, probadlo. Os garantizo que funciona. Y nada, hasta el próximo programa. Aquí os espero, en Comedia.